Todo el mundo tiene derecho a escuchar lo que sus mandatarios hacen y los mandantes estar atentos a cualquier situación que se presente dentro de estos informes para refutar, para abonar, para felicitar o para criticar. De cualquier manera estamos presentes aquí el día miércoles 12, que es un día muy especial. Quiero decirle que mi señora Madrecita cumple 91 años el día de hoy. ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva el santo, viva el santo! Felicitaciones a la distancia. Suerte para usted por tener una madre con esa edad. Bueno, sí, gracias a Dios. Y el día sábado estaremos festejándole con alguna torta, una comidita. Con mariachi también. Si pudiéramos hacerle con mariachi estaría... Bueno, ahí le cantamos nosotros, aunque sea, ¿no? Un mariachi... Mariachi en joda. Bueno, este superífero ya canta también como... Entonces ya entrando a la parte realmente importante de esto, no dejando la importancia de que es un onomástico más de mi señora Madre, que vuelvo a desprestirle. A pesar de tener un problema de salud muy serio, está muy radiante, muy lúcida. Y eso es una bendición de Dios. Yo le doy gracias a Dios por tenerla todavía con nosotros, como usted bien anota, don Rubén. Y bueno, que siga viviendo hasta que Dios disponga, ¿no? Bueno, el miércoles 5, pues, como ustedes saben, lo hacemos muy temprano, a las 8, la rueda de prensa. Luego vamos a la sesión como a las 10 de la mañana. Lógicamente, en ese intervalo de 8 y media en adelante, pues yo atiendo situaciones aquí en el despacho. Y una de esas fue tratar con los técnicos de esta administración, con el departamento de obras públicas, alcantarillado, planificación, financiero. Un tema importantísimo que estamos trabajando muy fuerte, que es el tema del alcantarillado sanitario. Alcantarillado sanitario de Bahía y Unidas Plaza, que es una cosa que no puede postergarse. Creo que todo el impulso que le estamos dando y todas las conexiones que tenemos para que esto sea realidad, están por buen camino. Estuvo aquí, pues, un asesor que hemos contratado exclusivamente para este tema, el ingeniero Pablo Gallardo, que es un consultor, un hombre que tiene muchísima experiencia porque trabajó en el Banco del Estado y conoce todo el test y maneje de estos procesos. Entonces, estamos en manos de él para todos los temas que no son tan fáciles. Crea lo que usted dice, ya tengo el estudio, y después del estudio tengo la viabilidad, después de la viabilidad lo envío al Banco del Estado para su financiamiento. Pero ahí viene el calvario. El Banco del Estado te da observaciones, te pone observaciones, requerimientos, que en verdad, pues, una entidad crediticia, de alguna manera, sirve a los municipios, pero también tiene que ajustarse a procesos de orden legal. Bueno, y tenemos que cumplirlo, nos guste o nos disguste, porque esto resulta ser como cuando usted quiere prestarle plata a un chulquero. Entonces, usted tiene que someterse a las reglas de juego, no hay más, pues, no, o sea, no quiero comparar al Banco del Estado con un chulquero, pero en todo caso, usted tiene que someterse a las reglas de juego que le impone, y esa regla de juego nosotros, pues, tenemos que cumplirla, vuelvo a repetirle, con agrado, con desagrado, pero tenemos que cumplirla, y la estamos cumpliendo, ¿no? Yo creo que más tardar en el transcurso de este mes tenemos absueltos todos los temas y podremos nosotros llegar a conclusiones ya de financiamiento, que es lo que está demorando un poco este gran proyecto. Por otro lado, también, pues, debo decirle que la parroquia de Charapotó también tenemos ya con viabilidad proyecto de agua, alcantarillado, desde las poblaciones de Charapotó, propiamente, la cabecera parroquial, Cañitas y Pueblito. Esperemos a ver, también en el transcurso de este mes, a ver qué posibilidades hay de financiar con el Banco del Estado algunos de estos tres proyectos que hay, que son realmente reivindicatorios para estas poblaciones tan grandes, ¿no? Pueblito y Cañitas son poblaciones que tienen una cantidad de habitantes bastante importante. Por tanto, pues, yo creo que ya es de justicia que se les pueda atender en estos requerimientos básicos. El agua, pues, como ustedes conocen, es otro de los grandes problemas, pero estamos también con la propuesta del consultor que hizo el estudio de traer el agua desde el Ceibal. O sea, el Ceibal, de la misma manera que está recibiendo San Jacinto, San Clemente, Santa Teresa y los sitios aledaños a esta red de conducción. Esperemos que eso se concrete, ¿no? Eso fue el día miércoles, obviamente, pues, luego entramos antes de la sesión, entramos a la sesión y con eso, pues, prácticamente ya de tarde también actividades de despacho y algunas otras actividades que demandan el puesto que uno ocupa en estas circunstancias y en estos momentos. que hay que optimizar el recurso tiempo, ¿no? Yo creo que una de las cualidades que deben tener los mandatarios es tener tiempo, ¿no? O sea, saber a qué hora entra y no saber a qué hora se sale, ¿no? O sea, uno dice ya a las 8 de la mañana llego a la oficina y de ahí no saber a qué hora se sale. Y hacer oficina donde esté. Es decir, si usted está en la calle, allá hacer oficina. Si está en la casa, en la casa oficina. Si está jugando, allá en el deporte, también oficina. Pero bueno, en todo caso, eso terminó el miércoles, el jueves, 6 de septiembre. Muy temprano, un viaje a Porto Viejo. Antes de eso, pues, aquí algunas cosas de despacho también. Fuimos a Porto Viejo a una reunión con el abogado José Antonio García, que él es el director de la Agencia Nacional de Tránsito de Manaví. Y, bueno, tenemos varios temas. Un poco la semaforización de Charapotó, sobre todo la calle principal. Está muy congestionada, hay muchas dificultades en el tránsito. También hablamos del tema de las cooperativas que existen allá. Y es un tema también, pues, de aumentar algunos semáforos en nuestra bahía de Caracas y Leonidas Plaza. Estamos conscientes de que hay limitaciones, estamos conscientes de que hay que poner contrapartidas, pero también estamos conscientes de una buena decisión y una predisposición anímica del abogado García para atender el requerimiento. Después tuvimos una reunión muy importante a las 11 de la mañana con el presidente nacional de AME, todos los funcionarios de AME Nacional, los alcaldes de nuestra provincia. Evidentemente, pues, yo ocupo una posición importante dentro del comité ejecutivo de AME y tuvimos que reunirnos para informar a los alcaldes de la provincia de Manaví todas las gestiones que se han hecho a nivel provincial, a nivel ministerial, ¿no? Muchas consecuciones, como digo, inclusive ustedes creo que saben y yo había hablado sobre el proyecto de romper esas brechas que existen de inequidad en cuanto a los servicios fundamentales, sobre todo en la zona rural, ¿no? Y hasta el 2017 hay un proyecto de entregar 2.400 millones aproximadamente para que estas brechas se rompan y tener un 97% de cobertura de los sistemas de agua potable alcantarillado a nivel nacional. Es decir, si Dios permite y este proceso que ya tiene el apoyo del presidente de la República, estos próximos años vayamos cubriendo. De nuestra parte, nosotros aspiramos en el próximo año 2013 consolidar los temas y prácticamente copar la mayoría de parroquias de las dos que tenemos rurales y obviamente la urbana y Bahía de Caraque copar con estos servicios, ¿no? Por eso estamos trabajando en el agua, estamos trabajando en alcantarillado. Es muy fácil porque estamos como un poco adelantados a los procesos de los otros municipios porque ya tenemos los estudios hechos, es más, con viabilidad del ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Eso como a las 11 de la mañana, eso terminó alrededor de la una, una y media con un almuerzo y obviamente pues luego de eso tuvimos otra reunión importante, es la reunión de los alcaldes de Puerto Viejo, Santana, Sucre y Rocafuerte. Estos cuatro alcaldes o cuatro representatividades de alcaldes, funciona una mancomunidad que está en, está cosiéndose, que está formándose formándose para la cuenca del río Puerto Viejo, para el cuidado de la cuenca del río Puerto Viejo. Esto es importante, si bien es cierto muchos no conocen la geografía pero voy a explicarle muy despacio. El río Puerto Viejo pues nace de las cabeceras del cantón Santana, las cabeceras de los ríos hay una gran cuenca que viene a nutrir inclusive de agua potable a las poblaciones de Santana, Puerto Viejo y sus alrededores y lógicamente que ese cauce del río del río Puerto Viejo desemboca como todos conocen o la mayoría conoce en San Jacinto, en la boca de San Jacinto. Entonces pasa por Rocafuerte evidentemente y cubre por eso de estos cuatro cantones. Entonces esta mancomunidad en unión de la Universidad Técnica de Manaví se está haciendo una alianza para promover ese cuidado para promover lo que tiene que ver con la salud fundamentalmente porque no se olvide de que estas cuencas son las que nutren para las plantas potabilizadoras de agua y eso pues ocasiona que hay que tener un cuidado extremo porque de lo contrario pues vamos a tener siempre un consumo de agua de mala calidad. Entonces hay que preservar estas cuencas hay que trabajar en función del rescate si se quiere del río Puerto Viejo que también de alguna manera pues a nosotros nos afecta su buen o mal mal uso se puede decir su buen o mal mantenimiento. Por tanto estamos trabajando en eso con esa reunión que terminó como a las 3 de la tarde pues luego pasamos al Banco del Estado donde tenemos que peregrinar constantemente porque usted comprenderá que el Banco del Estado como dije hace un momento es una entidad crediticia es la entidad que da el crédito a los municipios consejos provinciales juntas parroquiales es un banco propio pero ya le digo con muchísimas exigencias en cuanto a la consolidación de los prestados. Lo primero es tener capacidad crediticia es tener una eficiencia administrativa y vuelvo a repetir estamos consolidando también un premio una gratificación que nos entregan de 45 mil dólares por haber cumplido metas en cuanto a la recaudación en esta municipalidad ya se está consolidando creo que en esta semana debe estar esto finiquitado ya está la decisión del Banco del Estado están los recursos listos para ser entregados al municipio y proceder a mejorar todo el piso donde están rentas donde está tesorería todo lo que tiene que ver con recaudaciones darle un ambiente realmente que valga la pena que el usuario se sienta a gusto que esté con con tickets para recoger su turno que tenga una atención muy muy eficiente también y humana por parte de los trabajadores y empleados en fin todas estas cosas van a ser consolidadas con este incentivo que nos da el Banco del Estado de 45 mil dólares que si bien es cierto es una cantidad no muy grande pero en todo caso dada la importancia de lo que significa para mejorar bendito Dios que el próximo año ganemos otro otro incentivo de esta naturaleza eso el día jueves ya concluyendo la tarde luego de eso pues creo que sí es el informe del alcalde del salón principal de su despacho acá en el municipio del Cantón Supre en esta cadena radial de los miércoles LBC Radio La Voz de los Caras Romina y Bahía Estéreo informando bueno después de eso pasamos a la planta de la estancilla donde pues hay que estar permanentemente por razones que ustedes conocen hay que estar permanentemente visitando o por lo menos haciendo pues las veces de un veedor también porque eso también el alcalde tiene que ser veedor posiblemente es una de las fallas nosotros no andar atrás de las obras viendo que las hagan bien entonces vamos posiblemente a entrar en este proceso de veeduría el propio alcalde tiene que hacer veeduría tiene que ser fiscalizador y hay que darse tiempo para esto porque es la la fórmula que posiblemente dé resultado entonces fuimos allá un reconocimiento de cómo están las cosas ustedes saben pues que este proceso no tiene solamente un actor sino como cuatro o cinco actores y hay que andar atrás de cada uno de ellos por lo tanto Etapa que es la la empresa que nos está ayudando o acompañando en este proceso está cumpliendo sus cometidos hay buenos resultados ayer tuvimos una reunión que ya se las voy a mencionar después de un momento pues con eso terminó el día jueves el día viernes día viernes siete creo que es el día viernes el día siete tuvimos de la mañana aquí una visita muy importante a través de Horacio el Etine Sedeño ustedes saben porque Horacio anda promocionando este plan importante que es la ciudad del futuro estamos trabajando con él con la fundación el grupo Faro quiero decir mejor el grupo Faro la universidad de San Francisco y bueno me mandaron un correo que un joven el apellido Correa Sevilla tuvo la suerte de estudiar en Harvard y es especialista en arquitectura en desarrollo urbano vino acá me pidieron que lo recibiera gustosísimo lo hicimos el día viernes muy temprano 8 de la mañana 8 y 30 y bueno hay expectativas yo me he creado una expectativa coincidencialmente este joven un joven brillante tengo entendido si ha estudiado si ha estudiado en Harvard por alguna razón de orden personal económica por supuesto y capacidad intelectual que son fundamentales rubros para poder estudiar en una universidad de esta categoría entonces coincidencialmente ha sido sobrino de un entrañable amigo mío ustedes lo conocieron el negro Santiago Correa un hombre que quería mucho que falleció cerca del fin de año aquí en Bahía de Caracas realmente esa coincidencia creo que empató ahí en proceso de 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 tener un acercamiento más 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 decidor yo me quedé impresionado de esa coincidencia y al mismo tiempo de de ver la disposición que tiene o la predisposición que tiene este joven de ayudarnos en temas urbanísticos fundamentalmente ojalá Dios quiera ya en unos 15 días él fue llevando información le hice un contacto también a la autoridad portuaria porque él no quiere hacer solamente una cosa de orden puntual en Bahía de Caracas sino regional entonces esperemos que estas expectativas que yo me he formado yo no soy tan tonto para no tener perfecciones más o menos de cuestiones cuando de la persona no de la disposición de la persona el ánimo de la persona de esa endereza lo que pasó con el señor Sarnin que es casi similar a lo que está pasando con este joven el señor Sarnin que de entrada yo percibí que él tenía una predisposición inmensa entonces abriéndole los brazos abriéndole el corazón y dándole toda la apertura y facilidades inclusive que uno puede dar o brindar dentro de los términos de ley el señor Sarnin que tomó su decisión de invertir en esta ciudad por tanto yo en este joven también tengo cifras de esperanza Dios quiere que se concreten las cosas luego tuvimos una reunión con el consejo de seguridad ciudadana el comité ejecutivo del sí el comité ejecutivo del del consejo cantonal de seguridad ciudadana tiene por obligación de acuerdo a su estatuto de acuerdo a su ley de sesionar una vez al mes ahí se ven los resultados se ven propuestas se ven inquietudes se escucha pues inclusive muchas quejas también de la ciudadanía en fin es un tema importante que nosotros estamos conscientes de que hay que irlo mejorando se presentó un presupuesto en cuanto a lo que viene el próximo año estaremos analizándolo y obviamente la comisión de presupuestos también para que el consejo resuelva en los próximos meses eso alrededor de las diez y media de la mañana once de la mañana pues del día viernes siete de septiembre el sábado pues por la mañana actividades también que tienen que ver con la municipalidad por la tarde un poco de deporte por la noche la clausura de las noches de verano esto hay que mencionarlo como que con todo lo que signifique el esfuerzo que se hace de la dirección de turismo de de todos los funcionarios que apoyan esta esta iniciativa que ya lleva ocho años ocho años de de esfuerzo ocho años posiblemente de hasta de desvelo porque uno tiene que el que actúa como organizador en este caso Luigi y un grupo de 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 jóvenes que también ayudan que están en la policía turística ambiental eh tienen que pasar una serie de de vicisitudes a veces que nadie las conoce ¿no? por ejemplo eh que a los señores de la marimba no les gustó tal hotel cambienle de hotel ya es un un desfase ¿no? a veces económico y por otro lado anímico también porque la gente que venga a colaborar con esto con esta actividad y que no se sienta a gusto ya uno se siente un poco mal ¿no? en el caso mío así sucede yo debería siempre estar presente para darles una atención casi personal personificada a cada de las las visitas que vienen pero mire por esas cosas de la vida por mis actividades por mis viajes a Guayaquil a visitar a mi señora madre no he podido asistir a todas las noches de verano esta es la única que asistí la clausura y no para que me aplaudan ni para que me critiquen sino simplemente para testimoniar de alguna manera el esfuerzo que hace el municipio mucha gente critica y con muchísima facilidad se critica ay que tú así tú asado que no es esto que faltó el otro pero y yo les pregunto y saben cómo se hacen las noches de verano con qué esfuerzo que se hace colaboración de diferentes partes del país por ejemplo la marimba esmeraldeña ¿dónde viene? esmeralda qué lindo espectáculo ¿no es cierto? música a mí me quedó impresionado una marimba bien equipada un porte de cada uno de sus actores importantísimo pero en fin lo más importante de todo es la 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 apertura para que ciertos clubes instituciones hagan algún negocio ¿no? vendan sus postres vendan sus carnes vendan sus comidas en términos generales y eso pues de alguna manera reactiva también la economía yo creo que eso ha sido un gran acierto una idea muy muy buena la tuvo la señora Aida María Gómez porque también fue directora de turismo y que esperamos continuarla o sea mientras yo sea alcalde yo creo que nos vamos a desmayar en este esfuerzo así como no hemos desmayado en el esfuerzo de hacer los fines de año el festival de fin de año que también se convirtió en una tradición desde el 2000 hasta la presente pues Dios permita que cada día la podamos mejorar así mismo la noche de verano el domingo pues el domingo tuvimos ya actividades personales y ahí ya no tuvimos ninguno también hicimos deporte fuimos a San Vicente estamos terminando un campeonato y bueno ahí dándole un poco también a todo al deporte que es parte de mi personalidad y de mis actividades el lunes 10 pues ya el lunes es un día bastante fuerte por razones ya establecidas yo le digo el lunes es el día de feria es verdad la feria de Leonidas Plaza y la feria aquí en el municipio de las actividades aquí temprano pues reunión con algunos directores para ir viendo los procesos que están avanzando y los que están detenidos también como a las 10 de la mañana recibimos al gobernador rotario el contraalmirante almirante Germán Yepes Germán Yepes Espinosa él es el gobernador rotario que hace unas visitas a diferentes distritos de los rotarios en este caso le tocó Bahía de Caracas la visita vino pues como siempre con la amabilidad que tiene y con la buena voluntad que tienen los rotarios de servicio fundamentalmente fue recibido le entregamos también un reconocimiento como un huésped ilustre de esta ciudad muy emocionado de estar en Bahía muy reconocido de las bondades que tiene esta ciudad obviamente pues el hombre pues se fue muy contento de Bahía de Caracas eso realmente nos fortalece también a nosotros porque ese reconocimiento de las personas sin pasión las personas que no tienen animadversión de ninguna naturaleza las personas que lo hacen porque así lo sienten y porque así lo ven porque tampoco puede un hombre de esa naturaleza y de esta posición que ocupa decir cosas que no las ve pues no ni las siente entonces nos sentimos muy contentos de todos los todos los calificativos que le dio a la ciudad reconozco que el rotarismo pues es un modelo de servicio y que bien por ellos y seguiremos en lo que podamos apoyando ahora hicimos ahí un arte de magia iluminamos el parque infantil a base de vestir un santo entonces vestimos a otro pero con conocimiento de que lo uno es más importante que lo otro vamos a en todo caso a seguir de alguna manera colaborando con ellos porque si se lo merecen porque ellos también son una entidad de servicio un servicio que inclusive pues no tiene otra otra direccionamiento otra otra condición sino pues darle al ser humano alguna condición de vida eso como a las 10 de la mañana a las 11 pues tuvimos una actividad política en Puerto Viejo el consejo ejecutivo de unidad primero para el partido movimiento que fue reconocido ya por el consejo nacional electoral también tuve que hacer esa función yo soy un ente político por tanto lo manifiesto porque es una actividad que siendo independiente posiblemente de mi función de alcalde pero es una actividad de un ser político de un sujeto político que soy yo nadie puede desconocer y también soy como ciudadano tengo derecho a elegir en qué movimiento o en qué partido estoy estoy bien ¿no? luego fuimos al consejo provincial a trabajar en función de las competencias que tiene el consejo provincial y de las competencias que tenemos que concurrir lamentablemente pues el director de obras públicas no lo encontramos luego pasamos al banco del estado cuando están tan cerca no es fácil ya si usted va al banco del estado o al consejo provincial si va al consejo provincial se da la vuelta y va a la gobernación las actividades las cubren ahí lo único malo es el gran retaque que hay en Puerto Viejo eso sí es terrible uno no puede no puede no puede dar un paso que ya están los famosos retaqueadores un hombre que se le ha dado a un grupo de personas que se dedican a pedir colaboración de los señores alcaldes fundamentalmente pero bueno ahí hay que convivir también con con esas con esas con esas cosas que da la vida ¿no? y bueno luego de eso pues fuimos a Puerto Ébano había la inauguración de un campeonato inter comunidad no un campeonato de indoor fútbol en el Puerto Ébano en la cancha que se hizo que la hizo esta municipalidad ahí haciendo malabares también iluminamos prestamos pero lo cierto que se pudo realizar ese evento felicitaciones a la señora Carmen Carmen Estrada ¿no? Es la transmisión de el informe semanal del señor alcalde desde su despacho los días miércoles a través de la cadena radial local eh felicitaciones a Carmen Estrada yo le quiero decir que esto no es fácil organizar no es fácil tener la posibilidad de juntar a muchas comunidades y tenerlas cerca en un momento y es gratificante porque en realidad uno se encuentra con muchos amigos que posiblemente por razones de tiempo por razones operativas en el caso mío de alcalde no las puedo ver Carmita ya lleva segundo año en esto y ella dice que mientras esté también ahí en la federación de comunidades de barrios de unidas plazas ella seguirá haciendo estos certámenes luego pues ya actividades de descanso también se merece el cuerpo darle su descanso respectivo el día martes 11 tuvimos temprano pues algunas audiencias y obviamente actividades de despacho con directores con jefes departamentales organizando un poco la casa ¿no? a las 9 y 30 aproximadamente cerca de las 10 tuvimos un acto importante lamentablemente no contamos con gente que conceptudinariamente critica las acciones en cuanto al tema agua ¿no? o sea había un acto importante en la posesión del nuevo gerente que es el ingeniero Ramón Bellettini Andrade ¿no? un profesional de esta ciudad y quiero decirles esto públicamente ¿no? yo les digo Ramón siempre se constituyó en un vedor un vedor social un vedor ciudadano que tuvo muchas intervenciones que también acompañó en gestiones pero evidentemente alguien dijo una palabra muy sabia ahí no creo que fue don Pedro Otero dijo bueno pasar de crítico a ser criticado es una cosa que hay que saberla asimilar ¿no? yo digo en términos más más morocho ¿no? no es lo mismo ser martillo que ser yunque vamos a ver que tal ahora que tal yunque le digo a Ramón Sinto en son de broma y en son de serio también porque en verdad eso es lo que acontece ¿no? una cosa estar afuera otra cosa estar adentro los problemas son muy difíciles pero en todo caso creo que Ramón ha tomado una actitud de posicionamiento de este puesto con todo su corazón creo que veo proyecciones o mejor dicho percibo que la acción de él va a ser eficiente bien por él bien por la ciudad bien por todos quienes estamos inmersos en este gravísimo problema que es el agua luego de eso pues pasamos a otra reunión en ese intervalo también hicimos actividades de despacho pasamos a una reunión que estaba programada de la mancomunidad lamentablemente lamentablemente no hubo el quórum porque los señores alcaldes por alguna razón no quiero criticarlo sino por alguna razón poderosa no pudieron estar en esa sesión pero sin embargo ¿cuál era el objetivo fundamental? conocer de etapa la empresa que está acompañando a la empresa municipal de agua el orgánico funcional que ellos nos iban a entregar o sea una cosa que tiene que ver con el desenvolvimiento de la empresa pero al mismo tiempo con decisiones de parte de quienes conformamos el directorio de la marcel entonces no se pudo dar de alguna manera la sesión en forma legal porque no asistieron los señores concejales perdón los señores alcaldes es sabido por ustedes que yo estoy encargado de la mancomunidad es sabido por ustedes pues obviamente que la presidenta no podía estar aquí porque está fuera del país pero bueno alguna razón de haber tenido los otros alcaldes para no poder asistir a esta reunión que es de trascendental importancia y tenemos que para el jueves mañana hacer la reunión si es posible en la estancilla si es posible en la casa de algunos los alcaldes quieran porque nosotros no podemos dar tiempo o sea no podemos alargar el tiempo esto es de vital importancia por la tarde pues ya nos dedicamos a actividades de orden deportivo a ver el país es que por la maldad la decisión de un juez es un penal tan grande como el estadio mismo o sea puchica o sea tan clara la toma cuando la mano lo estabiliza la otra mano no la primera va a la bola así es verdad la otra le hace la jugada y se cae Benítez pero en fin yo creo que fue un buen resultado Ecuador jugó bien para mi entender jugó bien como dicen en largos popular de hombre a hombre bien parados firmes con decisión y bueno ahí está el resultado lo justo hubiera sido ganar con ese gol el penal y el gol de Benítez también bueno pero así es el fútbol no todo lo que uno tira el gol se convierte en gol siempre hay el que más dispara es el que más falla también ¿no es cierto? entonces Benítez Caicedo Ayoví todos estos jugadores importantes Valencia extraordinario me pareció un partidazo pero bueno esa tarde ahí seguimos a las 7 de la noche tuvimos una reunión con el director de ambiente con la señora financiera dejamos el fútbol un ratito no vimos el triunfo de Venezuela nomás por ahí el reprise de los goles pero lo importante es el triunfo de Venezuela también ¿no? hay que tener cuidado está Venezuela ya bueno entonces compañeros con eso cumplo con este deber también que hemos impuesto alguna consulta alguna pregunta estoy a sus órdenes señor alcalde el día de hoy hay sesión ordinaria en uno de los puntos a tratarse es que quisiera que usted aclare señala la convocatoria como préstamo no reembolsable lo del banco del estado para readecuar algunos departamentos más que todo para servicio al cliente y usted señalaba que esta es una regalía este es un premio que recibió quisiera que en esto nos ahonde con detalles y donde se va a hacer esa remodelación ¿en la parte baja o donde están funcionando? si había manifestado Rubén que la remodelación va a ser el segundo piso donde se ocupan ahora las oficinas de tesorería rentas avalúos y catástrofes todo este sector que es el que tiene que ver así directamente con las recaudaciones va a a tener esa remodelación el término crédito no reembolsable es esa zona de la terminología que emplea el banco o sea es un proceso que hay que hacerlo o sea por eso digo el banco del estado es el banco que da créditos al municipio pero no es menos cierto que te pone ciertas condiciones ahora hay que poner a pesar de que te regalan la plata hay que hacer la decisión en ese sentido decir que el municipio autoriza al alcalde para que se firme ese contrato que tiene sus reglas de juego también pero en términos generales es un crédito no reembolsable una regalía se puede decir en términos ya también comprensibles y la adecuación será en el segundo piso como digo Rubén alcalde sobre las festividades de la Virgen de la Merced pocos días si estamos ya a una semana una semana larga se dice en el argot popular también si estamos programando ya la siguiente semana que es ya prácticamente la fiesta porque el 24 cae el lunes no es cierto es decir de este lunes que viene en 8 estaremos ya celebrando esta fiesta patronal sin embargo las actividades ya artísticas y bailes se hará el domingo por razones de operatividad también y de tiempo que la ciudadanía pues tiene que trabajar al otro día y no va a estar tranquila lo hacemos el domingo para que el lunes pues ya un poco asumagados o guayabos como dicen los colombianos puedan puedan entrar a sus actividades pero hasta aquí creo que la parte más importante es la parte religiosa ese compromiso de devoción a la virgen que tienen los valleños por ser la virgen de la merced nuestra patrona claro que si comparamos la fiesta de la merced de ahora con la de hace 40 años pues hay un abismo grande ¿no? porque en verdad era otro tipo de fiesta los tiempos han cambiado ya las condiciones inclusive de la operatividad de la gente de los negocios han cambiado también pero bueno estamos recordando siempre porque eso no puede pasar la parte cristiana la parte religiosa es la que prima en estos acontecimientos sobre el bacheo en la ciudad con material de lo que estamos notando acá que se trata una mezcla con asfalto si bueno estamos tratando y esto lo hacemos porque hemos pues buenas relaciones con el consejo provincial hemos hecho un convenio para que ellos nos den la mezcla nosotros ponemos los operarios ponemos la maquinaria para hacer un bacheo ahí estamos haciendo un esfuerzo para medio como dice a la ergota también popular dice un amiguito de perro no es asfalto asfalto bueno es asfalto la mezcla es asfáltica lo que pasa es que no tiene el componente maquinaria por ejemplo para hacer una carpeta usted necesita una finisher que es una máquina que tiene el volumen el volumen y obviamente pues la los centímetros de la espesor la espesor exactamente ese es el término la espesor correcto entonces acá lo hacemos a ojo de buen cubero como se dice pero es indudable que hay una mejoría bastante importante por otro lado no podemos hacer una cosa definitiva habida cuenta que tenemos yo diría como ya una cosa que yo la veo bastante cerca el alcantarillado y si vamos a hacer una inversión fuerte para remodelar las calles para arreglar las calles con asfalto y después tenemos que abaratar sería una profanación a la pobreza digo yo siempre yo creo que es importante que tengamos en eso conciencia pero definitivamente hay que mejorarla no tampoco la podemos dejar en todo vamos a seguir en ciertas calles que necesitan urgentemente un bacheo o una reconformación sobre patrimonio cultural hay una reunión el día viernes si el día viernes es una reunión importantísima y esta reunión del viernes yo tenía que viajar a Guayaquil pero he pospuesto el viaje porque esto se amerita vienen representantes del Ministerio de la Cultura ¿qué es lo que estamos logrando con esto? o sea aceptar que vengan ellos para finiquitar ya el asunto de declarar a Bahía Ciudad Patrimonial esto es una cosa que tiene un contenido impresionante en cuanto a los beneficios esperemos que se complete ya la consultoría sobre esto ya está dada creo que está dada inclusive a un hijo de Bahía de Caracas el arquitecto Mauricio Moreno que es un hombre especializado en estos temas y creo que está en las mejores manos esperemos que el día viernes ustedes nos acompañen para que de las propias voces o propia boca de los miembros del Ministerio de Cultura puedan escuchar este proceso que lo hemos venido trabajando silenciosamente o sea sí silenciosamente y yo siempre digo ya uno puede decir las cosas cuando están por completarse o tienen bastante porcentaje de ser seguras entonces esto para mí está seguro está conversado hasta las máximas instancias la ministra los asesores etcétera etcétera de la 27 o sea vigésima séptima ciudad que sería declarada ciudad patrimonial y también estamos en otro tema en cultura también en ciudades con identidad cultural también en las 73 ciudades que están asignadas también estamos en ese otro rubro que están asignadas en las 73 ciudades